Buenas tardes, estamos acá en el cuartel de bomberos voluntarios y bueno, primero de todo agradecer a los medios que están acá en esta conferencia de prensa. La intención de esta conferencia es, bueno, avisarle al pueblo o recordarle al pueblo que estamos haciendo una campaña de socios de ambulancia. Bomberos cada tres o cuatro años sale al pueblo puerta por puerta haciendo socios de ambulancia. Todos sabemos lo que es el servicio de ambulancia de bomberos de San Carlos y de los tres San Carlos y de la zona que cubrimos y todos saben que es necesario para la comunidad tener el servicio de ambulancia pero también es necesario que nosotros podamos contar con una buena carpeta de socios porque este servicio de la única manera que se mantiene es con los socios del servicio. Nosotros no hay un ingreso extra para esto, Bomberos tiene una caja particular una entrada de dinero para poder hacer funcionar el servicio de ambulancia y sale todo de los socios. Entonces, bueno, nosotros este año hemos decidido, hemos dejado pasar un poco la pandemia y hemos decidido que necesitamos urgentemente volver a hacer una campaña masiva puerta por puerta para incrementar esa carpeta por una cuestión económica. Bueno, todos sabemos la situación que estamos pasando y como sabemos que es difícil este momento económico pero para bomberos también es difícil. La pandemia a nosotros nos golpeó bastante fuerte en el hecho económico o sea, porque se dejaron de tener aquellos pequeños, digamos, eventos que se hacían no hemos salido con la apoyada, todo por la cuestión de la pandemia entonces el ingreso de dinero se chicó bastante y el servicio de ambulancia siguió funcionando los 365 días del año y las 24 horas del día y más, este año con el tema del COVID las ambulancias no pararon el equipamiento para cada persona que maneja esas unidades o los acompañantes es costoso porque cada vez que se sale a hacer un traslado de COVID es costoso y bueno, en el 80 o 90% lo tuvimos que bancar la institución así que por eso hemos decidido dejar pasar un poco la pandemia y salir a ser socio por una cuestión de necesidad. Yo digo, cuando hablábamos con los chicos con respecto a salir a hacer campaña de socio yo le digo a los chicos, bueno, usted pónganse en esta idea ¿qué pasaría si bomberos durante 24 horas, durante una semana no hay servicio de ambulancia? No tenemos ambulancia. Yo le pregunto a la comunidad imagínense que el accidente de la esquina que la persona que se cayó en la casa cualquier cosa que pase bomberos no tienen más ambulancia y esto no es, no quiero ser drástico pero es una cuestión que por ahí a veces dentro de la mente de la institución se pasa a veces si se puede seguir haciendo manteniendo el servicio de ambulancia porque es costoso así que bueno, esa es la introducción a esta conferencia de prensa salir al pueblo puerta por puerta, los tres por ahora, los tres San Carlos tratando de hacer socio y invito a toda la comunidad que nos ayude es un pedido, digamos, para que podamos seguir con este servicio bueno, les contamos que tenemos cinco personas en San Carlos Centro cuatro personas que son Danisa Rufino Geiser Jessica, Gonzalo Medina y Delfino Romina esos cuatro chicos están recorriendo San Carlos toda la localidad, casa por casa están explicando cómo ser socios y explicándoles los beneficios y demás y en San Carlos Norte tenemos a Camila Caribaos todavía en San Carlos Sur no tenemos a nadie pero a medida que los chicos vayan avanzando van a ir a San Carlos Sur también lo que les van a explicar son los beneficios que tiene ser socio les van a explicar que tienen categorías el costo y bueno, lo que queremos hacer hincapié en esto que se tomen cinco minutos para escuchar a los chicos porque si ustedes, la mayoría va a decir tengo obra social acá no es cuestión de obra social a veces las obras sociales nos dicen que tenemos ambulancia pero las ambulancias de las obras sociales están en las grandes ciudades y hasta que llegue a San Carlos una emergencia los minutos valen y mucho entonces a veces vienen y dicen no, quiero hacerme socio porque tengo obra social pero a veces la obra social tarda con su ambulancia si tiene entonces lo que nosotros hacemos hincapié es que si ustedes son socios de bomberos la salida va a ser mucho más rápida ¿sí? y no va a tener el costo si, del mismo costo que si uno no es socio y a nosotros nos ayuda un montón no sé ¿cuánto tiene hacerse socio y qué dan cuotas? ¿se puede pagar con tarjetas? si, nosotros tenemos categorías tenemos la categoría de jubilado que puede ser jubilado o pensionado el matrimonio jubilado que solo con que uno sea jubilado el matrimonio ya se toma como jubilado después tenemos los mayores que va desde los 40 años hasta que está jubilado el matrimonio que no tenga hijos o no esté jubilado el grupo familiar que incluye la familia pero con los hijos menores de 18 años después tenemos el joven adherente que el joven adherente sería desde los 18 a los 40 cada categoría tiene un precio si va al cobrador a su casa y otro precio si va por tarjeta que nosotros trabajamos con las tarjetas locales central o argentino que tienen un 10% menos les digo, el jubilado sería 500 pesos si va al cobrador y si va por tarjeta son 450 pesos un matrimonio jubilado son 750 si va al cobrador 675 si lo pasan por tarjeta un mayor 680 si va al cobrador 612 si va con tarjeta un matrimonio 910 pesos si va al cobrador 819 si va por tarjeta el grupo familiar 1050 si va al cobrador 945 si va por tarjeta y el joven adherente 530 pesos si va al cobrador 477 si va por tarjeta si va por tarjeta la pagan cada vez que ustedes pagan la tarjeta va por mes y si va al cobrador se pone en condición el día que el socio puede pagar algunos vieron que cobran del 1 al 10 otros del 10 al 20 entonces se ponen de acuerdo con el cobrador para que pasen esos días y en una vez al mes los beneficios que tienen son 3 viajes locales por mes lo que tenemos que aclarar es esto el viaje se cuenta desde que se sale de su casa hasta el nosocomio ese es un viaje del nosocomio a su casa es otro viaje cada vez que se mueve la ambulancia es un viaje tienen 3 locales siempre con la orden de traslado de un médico si no, no se sale la ambulancia y son 150 kilómetros al mes a locales afuera a los interurbanos después de los 150 kilómetros el kilómetro se paga a la mitad de lo que lo paga el que no es socio el kilómetro ahora del que no es socio está a 150 pesos si vos sos socio lo vas a pagar 75 pesos para hacerle una gráfica un viaje a Santa Fe si no sos socio sale 15 mil pesos si sos socio vas a ir una vez a Santa Fe y vas a volver y no vas a pagar vas a ir a Santa Fe otra vez a la vuelta vas a pagar esos 50 kilómetros nada más a 750 pesos a la mitad nosotros hablamos de Santa Fe porque la mayoría viaja a Santa Fe pero ya sea a Rosario o a Buenos Aires se cuentan esos 150 kilómetros que no son acumulativos van por mes tengamos en cuenta que por ahí bueno Bomberos tiene tres ambulancias en servicio todas unidades de última digamos últimos modelos todas aprobadas por el colegio de médico nosotros ahora tienen tres años seis bueno pero si nosotros tendríamos unidades viejas no estarían aprobadas están aprobadas porque las unidades son último modelo y porque tienen todo el equipamiento y nosotros tenemos guardia las 24 horas ¿cierto? durante la mañana y durante la tarde y durante la noche siempre están las tres ambulancias disponibles para salir a cualquier situación no solamente del traslado de socios o traslados digamos programados que se les llama sino la emergencia convengamos que la emergencia para toda la comunidad de San Carlos para todos no tiene costo la persona que se cae en la calle que es trasladada al hospital eso no tiene costo eso nosotros lo tenemos como una emergencia bomberil entonces no tiene costo pero si si esa persona tiene que ser trasladada a otro en nuestro colegio si hay una persona que se desmaya en la calle que se desmaya en su casa lo tomamos como una emergencia entonces no tiene costo pero si esa persona después tiene que ser derivada a otro lugar lógicamente tiene un costo por ahí uno porque no lo vive acá pero un servicio de ambulancias privado y vos le pedís que te haga un traslado donde sea programado antes de subir a la ambulancia el paciente tiene que pagarlo y no a estos costos más alto si te viene una ambulancia de Santa Fe lo que sea vos primero vas a pagar el traslado vas a depositar el dinero y después te van a trasladar acá con bomberos tenemos otra forma de trabajar que se trabajó desde que empezó el servicio de ambulancia generalmente bueno que pasa se hace el traslado y después se ve como se puede cobrar porque primero está la salud de la persona y por eso hacemos hincapié que necesitamos que se hagan socios para no entrar en esa parte ¿qué día estarían los preguntar en la calle? ya arrancaron ayer lunes y vamos a ir hasta fin de año seguro y después bueno si no llegamos a hacerlo todo vamos a seguir les cuento ahí tenemos otro también beneficio para los socios que es el servicio de enfermería San Carlos de Maricel Cinecti que si vos vas a su a su enfermería no te cobra si va ya a tu casa ya es otro o sea lo que es la toma de presión el inyectable no tiene costo para el socio si va a la enfermería si va al domicilio la enfermera tiene costo y dos cosas que tenemos que tener en cuenta es que uno cuando se hace socio tiene tres meses de carencia como en una hora social ¿por qué nosotros pusimos esto? hay cosas que tuvimos que replantearnos como también los tres viajes locales el que es socio hace mucho tiempo va a decir ¿cómo que solo tres locales? antes se hacía ilimitado el tema es que los costos no los podemos solventar porque cada vez se hacen más pesados entonces si empezamos a dejar ilimitado no lo podemos llevar a cabo y otra cosa es que los tres meses de carencia porque lamentablemente hay gente que a lo mejor venía que tenía que empezar a hacer un tratamiento y solo se hacía socio cuando lo necesitaba y después se bajaba el socio y la verdad que a nosotros no nos ayuda tanto eso lo que nosotros necesitamos es una permanencia de socio en el tiempo y otra cosa que tenemos que aclarar que nosotros no tenemos médicos si en algún traslado hay que ir con un médico el médico se paga aparte si tenemos chicos que son enfermeros y a veces podemos el médico que te da la orden para trasladarte te dice bueno con el enfermero si podés ir y no se necesita médico ahí si podemos ir pero no son todos enfermeros si bien están super capacitados pero tenemos algunos que son enfermeros y si tenés que trasladarte con médico se tiene que amonar aparte sea socio no sea socio eso va aparte tiene un costo aparte porque es el trabajo del médico no sé si tienen alguna pregunta bueno el hecho es que los chicos como decía Carla tenemos cuatro chicos trabajando en San Carlos y una chica trabajando o sea cuatro personas trabajando en San Carlos y una persona trabajando en el norte bueno ella dio los nombres San Carlos está dividido en cuatro zonas para que puedan trabajar ordenadamente lo dividimos o sea que la persona que le interese hacerse socio por ahí nos llama nos deja la dirección y nosotros automáticamente al chico que le corresponda esa zona se lo pasamos y va a ir el representante o de lo contrario en algún momento van a pasar pero por ahí mucha gente por ahí tiene horarios específicos y si quiere avisar acá al cuartel nosotros tomamos datos y se lo pasamos a los chicos ¿y tiene que decir que esta persona vaya a la casa o puede comunicarse con ustedes y me diga que quiero hacer socio de servicio no tengo tiempo tal vez para no sé ver la forma de pago o la gente y ya se hace socio sí 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 los chicos van a estar saliendo con un folletito sí y acá abajo tienen el número de teléfono del cuartel y algunos de los chicos también ponen su teléfono así que pueden comunicarse y ahí les explicamos cómo son las cosas también a lo mejor porque del otro lado del folleto está también lo del bono por ahí a lo mejor también les explican algo del bono si les interesa pero la verdad que no sé si ustedes recuerdan nosotros hace tres años atrás cuatro salimos a los medios a decir que estaba imposible sostener el sistema por suerte ahora todavía no lo tenemos que decir y ojalá siempre la comunidad de San Carlos respondió así que una vez más apelamos a que nos ayuden nosotros estamos acostumbrados a decir como decía Daniel nosotros qué pasa si no tenemos un día bomberos nosotros estamos acostumbrados acá en San Carlos de que pase lo que pase lo primero que pensamos es llamo a los bomberos se caiga alguien sea un perrito sea un auto lo que sea no estamos acostumbrados a no llamar a los bomberos bueno para que nosotros podamos estar así ahí enseguida y respondiendo necesitamos que nos ayuden y que sean socios la idea es que sea un sistema solidario porque mencionando Carlos los montos que vos viste son relativamente muy bajos por ahí entiendo que la idea que la gente más allá de decir bueno a ver cuánto voy a usar o esta especulación que vos mencionabas es que sea un sistema más solidario de toda la localidad porque si uno tiene que de verdad pagar un servicio o decir bueno un servicio más amplio con no sé más kilómetros esos costos son digamos muy bajos digo que ustedes pueden haber puesto un costo mucho más alto con un servicio tal vez más completo pero la idea es que se sume la cantidad de gente nuestra intención es que la gente se sume y que no sea una carga para la gente ¿no es cierto? hago una referencia la última ambulancia que se puso a disposición que hace 6 meses otros 5 meses costó entre 6 y 7 millones de pesos o sea nosotros tuvimos nuestra ayuda para poder comprarla pero todo el dinero sale siempre de nuestras armas entonces y nosotros cada 3 años se hace un cambio de ambulancia entonces eso es lo que tiene importancia nosotros los vehículos que tenemos son tan seguros para nuestro personal como para la persona que nos toca trasladar algo que antes que me olvide los chicos que están saliendo por la calle tienen su credencial con su nombre y sus datos cualquier persona que tenga duda sobre lo que está pasando porque no nunca falta el vivo cualquier persona que tenga dudas sobre quién está golpeando la puerta que llame acá al cuartel al 422.000 al 420.405 cualquier duda llame acá que nosotros ya saben estamos las 24 horas pero por ahí o sea ante la duda de una persona que golpeó su puerta y ofreció el servicio pregunten porque por ahí puede pasar que haya algún aprovechado y quiera hacer un cierto daño esperemos que no bueno si no tienen más ninguna pregunta les voy a agradecer mucho por haber venido y bueno vuelvo a repetir lo que dijo Carla necesitamos de la comunidad la comunidad de San Carlos de los años que estoy yo siempre colaboró al máximo pero bueno a veces se le pide más un poquito más no hay otro muchas gracias 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 Gracias.